El Duque de la Salsa 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 La conocí en una parada, sentada, sofocada y despeinada, desalineada y abandonada Te pregunté por quien lloraba, por un hombre ya tan bien decepcionada Que no le daba y la maltrataba, solo bastaron dos miradas Se expresaba con mi mano, la peinaba y todo se daba Y entre cigarro y cigarros, colillas y carcajadas, la conocí en una parada Y la canté, sacódete, de galo mío te lo pido yo Yo a ti te respeté y te valoré y lo volveré Yo tengo orgullo, que importa El dinero es tuyo Tómalo tuyo Y relájate Que contigo no quiero nada, la conocí en una parada El dinero es tuyo Gracias.